ULTRA KIDS presenta Hola Ángel Oye, si fueras un superhéroe ¿Qué poderes te gustaría tener? No sé ¿No sabes? ¿Te gustaría ser muy fuerte o rápido o volar? Sí ¿Cuál de esas? Superman Y mi poder Que me gustaría tener sería la multiplicación Correr rápido ¿Sara correr rápido como Flash? Sí ¿Qué harías? Salvar a la gente Para la gente buena de los malos, ¿verdad? Primer acto Entra un negrito y se mira al espejo Segundo acto Entra el mismo negrito y se mira al espejo Tercer acto Entra el mismo negrito y se mira al espejo ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Se las vio negras Este ¿Qué animal come con la cola? Todos porque ni modo que se lo quiten Bueno chavos De Ultra Kids Esto fue todo Nos contaron unos chistes muy buenos Otros niños más chiviados que otros Pero la verdad es que yo me divertí mucho Les mando muchos saludos Y nos vemos a la próxima Ultra Kids presentó ¿Qué es lo que нее más ch pratawon 2 ONTRA? May e clicking